¿Qué es lo que se puede aprender a partir de experimentos, de las observaciones sobre lo que está pasando? ¿Qué es lo que se puede aprender a partir de experimentos, de las observaciones sobre lo que está pasando? ¿Qué es lo que produce que sucedan tales cosas? No me preguntaría el por qué sucede, sino cómo es que sucede. Porque el por qué ya no es parte de la física, sino el cómo.